Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Ayer se casó el reconocido artista plástico Roy Pérez y las noticias estuvo acompañándolo en ese importante momento. Ayer se casó el artista plástico Roy Pérez, reconocido por el monumento de la cumbia en Siete Bocas y otras esculturas importantes en nuestra ciudad. La ceremonia se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana María Reina de Barranquilla y luego los novios ofrecieron una recepción en el Rancho Currambero. En el carritmo de salse con la compañía de grandes amigos disfrutaron y bailaron hasta altas horas de la noche como la meritaba la ocasión. Y con éxito se desarrolló el segundo día en Viña del Mar. La segunda noche del Festival de Viña del Mar estuvo cargada de mucho humor por cuenta del dúo Dinamita Show, quienes fueron ovacionados por el público hasta llevarse la Antorcha de Plata, de Oro y la Gaviota de Plata. Diferentes artistas también se presentaron en la Quinta Vergara, entre ellos la banda mexicana Camila, quien con un espectáculo por más de una hora fueron merecedores de la Antorcha de Plata, Oro y la Gaviota de Plata. Sin duda el más esperado de la noche era Marc Anthony, quien interpretó varios de sus éxitos y cantó a dúo con uno de los jurados, José Luis Perales, la canción y cómo es él. Los asistentes premiaron a Marc con dos gaviotas y dos antorchas. Y a continuación los dejamos con un informe especial que hizo nuestra compañera Elizabeth Hutchison en su viaje por Jerusalén. Hola, ¿qué tal gente? Nos encontramos en Jerusalén, la llamada ciudad de piedra, también llamada ciudad de oro por las noches. Esta es la capital de Israel y les vamos a presentar los mejores paisajes de esta hermosísima ciudad. Las mejores imágenes aquí, por las noticias de las 6 y 30. Jerusalén, ubicada como la segunda mejor ciudad del mundo, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, las noticias como medio informativo en su paso por Israel no podría dejar de visitar en este lugar lleno de historia el Muro de los Lamentos, la Iglesia del Santo Sepulcro, el Museo del Holocausto y Mashén y el Monte de los Olivos. No se pierda la próxima semana otro hermoso destino en la tierra prometida. Y la música también es ejemplo de solidaridad, como el caso que presentamos a continuación. La música es también un instrumento que permite unir corazones y solidarizarnos, como lo están haciendo algunos artistas con Kevin Serrano, un niño de 10 años que tiene insuficiencia renal clónica. Le hacemos el llamado a los cantantes de vallenato, de salsa. Su madre extiende una invitación a todos los televidentes. Le hacemos un llamado a todos los artistas que se puedan unir a esta causa. Ya hay tres a las empresas, de pronto algún patrocinio de algún empresario que nos colabore para hacer el evento en algún lugar. Y desde Santa Marta llegó la nueva propuesta musical de Jairo Serrano. Este es Jairo Serrano, el único cachaco que canta vallenato, de Neiva, el opita de oro. Jairo, ¿qué hay de proyectos en este nuevo año 2012 para el mundo musical del vallenato? Estamos haciendo un lanzamiento de hace unos 15 días para acá, del nuevo trabajo en CD que se llama Con Dos Grandes. Son Felipe Paternina y Freddy Sierra en el acordeón. Bueno, ¿qué temas incluimos? Allí hay corte de carnaval, corte también sabanero. Sí, tenemos un gran corte de carnaval que estamos empezando a sonar afortunadamente. La gente lo ha digerido bien. Se llama La Chiquilera de Miguel Durán. Un tema en honor al maestro Calixto Ochoa. Claudia Marcos, es todo por hoy en las noticias del entretenimiento. Ya nos vemos el lunes. Trajo usted hoy unas lindísimas notas. Así es. Bueno, y hasta aquí la información. Las noticias recuerden nuestra cita el día lunes. Los invito a continuar con la programación de Telecaribe, nuestro canal. ¡Feliz noche! ¡Suscríbete al canal!